¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Viva, do it! ¡Do the dance! ¡Viva, do it! ¡Wow, baby! ¡Tú me quieres como loco, my lady! ¡Cuando tú lo mueves, no, estoy crazy! ¡Así que mueves ese pampa, baby! ¡Ok! ¡Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' allá, ma' ¡A mí me gusta como tú lo meneas! ¡Muévete ese pampa, chiquita! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Muérde para mí! ¡Muérde para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, toma! ¡Dame tu cosita!